Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Neski, Pleskao 1240, un escenario de dos turnos, y vamos a empezar lo que sería la fase de campaña. No obstante, vamos a hacer una pequeña corrección. Durante el turno de leva, Jaroslav utilizó su punto de lordship para reclutar a Rudolf, y entonces yo aproveché que había reclutado a Rudolf durante la fase de leva para gastar también su lordship y reclutar a un cruzado de verano. El problema es que aquí hay dos errores. El primer error es que cuando reclutas durante la fase de leva a un señor feudal, ese señor feudal no tiene tiempo para gastar sus puntos de lordship para hacer compras. Por tanto, el punto que gastamos de lordship, que es el único que tiene Rudolf, para comprar a los cruzados de verano, era incorrecto. No podíamos haberlo hecho, así que lo que he hecho fuera de pantalla es corregir esa situación. El segundo error es que la ficha de vasallo de los cruzados de verano no se puede colocar aquí hasta que no se activa por carta. Esta carta que se me ha cruzado permite activar, como veis, esta ficha de cruzado de verano, que entonces se puede colocar en el display de Rudolf para poder reclutar. Así que este es un pequeño error. De hecho, el jugador ruso también tiene otras cartas que activan también a otros vasallos, como por ejemplo las topas asiáticas. Hecha esta corrección, seguimos, y el primer paso a realizar es comprobar que ninguno de los dos jugadores tiene más cartas que señores feudales reclutados. Pero para ese límite no podemos tener en cuenta las cartas donde pone Tislor. Es decir, estas cartas que veis aquí que pone Tislor no cuentan contra ese límite. Y claro, alguien dirá, entonces, ¿cuáles son las cartas que cuentan contra ese límite, esa restricción? Pues son las cartas que, por ejemplo, cogió el jugador teutón al principio de la fase de leva de forma aleatoria y que, como veis aquí pone que afecta a todo el mundo, que por tanto no hay que ponerlas en concreto a ningún jugador. Son cartas que, teóricamente, deben quedarse debajo del tablero para indicar que afecta a todo el jugador teutón. En este caso solo tenemos una carta de este tipo y la tiene el jugador teutón, por tanto el ruso tampoco tiene ninguna carta de este tipo, así que no estamos violando esa restricción. Por tanto, ahora empezaríamos, sí, la campaña y para ello lo que tenemos que hacer es montar los mazos de mando. Esos mazos de mando van a guionizar las acciones a emprender durante la fase de campaña. Entonces, en función de las prioridades, un poco de lo que tenga pensado cada jugador, pues va a colocar más cartas de mando vinculadas a un señor feudal que otro, en función de lo que considere que es lo más importante. Entonces, cada jugador, cada señor feudal tiene tres cartas de mando. Así, por tanto, el jugador teutón tendría aquí, por ejemplo, 12 cartas y el jugador ruso tendría 9. Pero tiene que restringir ese número a lo que indica la estación en la que nos encontremos. Aquí podéis ver que en verano tenemos que montar un mazo de 6 cartas y en invierno de 4, mientras que en la rasputicha de 5. Por tanto, tenemos esa restricción y tenemos que escoger, por tanto, cómo queremos montar ese mazo teniendo en cuenta que nos tenemos que descartar de unas cuantas. Bien, yo fuera de pantalla los he montado y, por tanto, pasamos ya a la primera carta. Empezamos con el señor teutón, que activa primero a Rudolf, que tiene tres acciones. Rudolf se encuentra aquí abajo y lo que vamos a hacer es moverlo y acercarlo al frente ruso. Vamos a hacer 1, 2 y 3. Esto nos obliga a colocar este marcador conforme se ha movido, porque ahora, después de haber gastado las tres acciones, lo que tenemos que hacer es pagar con alimentos a aquellas fuerzas que han combatido o han movido, es decir, que se han colocado este marcador. Entonces, además de eso, también tenemos seguidamente la posibilidad de pagar, ya sea con loot o con monedas, para incrementar el marcador de servicio de algún señor feudal, si es que así lo queremos. Y una vez hecho esto, ya habríamos acabado la acción e iría, por tanto, ahora al jugador ruso. Por tanto, esto significa que ahora debemos pagar y alimentarnos. Entonces, un recordatorio. En este juego, en función del número de fuerzas, se paga o 1 de suministro o 2 de suministro, o más, dependiendo, claro, de las fuerzas que tengáis. En teoría, te dice el juego que hasta 6 marcadores de fichas solo obliga a consumir un punto de suministro, pero a partir de 7 o más hay que pagar 2. En este caso, por tanto, solo tenemos 3 fuerzas, por tanto, solo deberíamos alimentarnos con un provender. El hecho de que yo me haya podido mover ligero y haya podido utilizar las 3 acciones para desplazarme 3 ubicaciones es porque están conectadas por tierra y porque tengo los suficientes carros para transportar la logística. Tengo un carro, tengo un provender, por tanto, me puedo mover ligero. Así pues, yo debería ahora pagar ese provender que tengo en el display para poder alimentar a Rudolf. Pero claro, tengo esta carta que son fuertes de colina que me permiten esquivar esa necesidad mientras el señor Teutón no esté asediado y se esté moviendo en Livonia y recordad que aquí estamos, esto es Livonia y esto de aquí, que separa esta línea de color más oscura, es Estonia danesa. Por tanto, estoy cumpliendo ese requisito, no estoy obligado a alimentarme para representar que tengo una serie de fuertes de colina en esta zona que me permite cubrir esas necesidades. Esta es una carta que se puede utilizar en cada una de las cartas de mando. Por tanto, si yo saco una futura carta de mando de algún jugador que se sigue moviendo por aquí y se queda al finalizar la acción en Livonia, pues entonces puedo seguir utilizando esta carta. Esto termina, por tanto, la acción de Rudolf. Quitamos el marcador y ahora vamos con la carta rusa que activa a Gabrilo, que tiene dos acciones. Aquí veis el display de Gabrilo. Gabrilo tiene seis fuerzas, por tanto, si se mueve solo tiene que alimentarse con un provender. Tiene un bote y tiene dos carros. Tiene dos carros suficientes para mover el suministro, pero si se quiere mover por río solo tiene la mitad y por tanto iría sobrecargado y debería gastar dos acciones para moverse. Mientras que si se mueve por tierra, como tiene el mismo número de carros que suministros, solo gastaría una acción. Luego tiene la habilidad Riders. Esta habilidad permite hacer un Raba, es decir, saquear provincias adyacentes, regiones adyacentes, siempre y cuando en esa región no haya un señor teutón. Y además podéis comprobar que tiene una restricción. La carta Rider de los rusos es diferente a la de los teutones. El Rider ruso no permite conseguir loot, es decir, en caso de que la región fuera rica y permitiera generar rebaños, pues no podríamos agenciarnos. Digamos, es una restricción que tiene esta carta de Riders. En cambio, la carta Riders que tiene el jugador teutón no tiene esa indicación. Aquí veis, por ejemplo, la carta Riders que tiene asignada a German y podéis comprobar que no tiene ese problema. Es decir, los Riders germanos no tienen ningún problema en llevarse también los rebaños. Esa es una diferencia entre rusos y teutones. Así pues, tenemos dos acciones con Gabrilo, tal como indica la carta. De hecho, aquí en la ficha ya aparece también el mismo número para que podamos ver cuántos son los puntos de mando que tiene. Entonces, como nos podemos mover de forma fluida por carretera, vamos a gastar una acción para movernos hasta Isbor. Y ahí vamos a utilizar la carta Riders para saquear una región adyacente. La única condición es que esa región no tenga tropas enemigas. Por tanto, por ejemplo, yo no podría saquear esta provincia. Pero sí que puedo saquear esta región que hay aquí, que es Lecalia. Así que lo hacemos. Entonces, cuando se hace un saqueo, o sea, se hace una acción de Rider, es como si estuviéramos haciendo un Ravage. Es decir, como si estuviéramos haciendo, pues eso, una acción de pillaje. El Ravage forma parte de una de las muchas tomas de decisiones que podemos realizar durante la fase de campaña. Aquí tenéis un display con todas las cosas que podemos hacer y entre ellas podemos hacer el Ravage. Es decir, hacer un Ravage equivale a hacer un Ravage. Cuando se hace un Ravage, hay que hacerlo en territorio enemigo, que no esté, evidentemente, ocupado por fuerzas enemigas. Y el botín que conseguimos es, si es una región, es decir, es una región como esta, que como veis no hay zona, en teoría, urbana importante o relevante, conseguimos un Provender. Pero en todo, cualquier otro lugar, por ejemplo, aquí, en una zona con castillo, fortaleza, etcétera, no solo conseguimos un Provender, sino conseguimos rebaño. Digamos que la zona es más rica y por tanto da un mayor premio. En este caso, estamos haciendo un Ravage sobre una población que es pobre, así que esto genera solo un Provender, que se lo ponemos al display de Gabrilo. Claro, este Ride nos ha venido bien para conseguir un Provender, pero ahora hace que si queremos seguir moviéndonos para gastar la segunda acción que le queda a Gabrilo, no podemos movernos con fluidez porque tenemos más suministros que carros. Entonces, el jugador ruso deja, descarta este Provender que ha conseguido y prefiere ganar movilidad para seguir moviéndose. Y nos movemos aquí, gastamos la segunda acción y volvemos a utilizar a los Riders para atacar Rosyten. La carta de Rider rusa se puede utilizar varias veces durante la misma carta de mando. Fijaros que yo estoy utilizando la carta de Riders dos veces en la misma carta, no hay ningún problema. Claro, el tema es que yo me tenía que descartar en el primer Ride del botín que he conseguido, pero ahora del segundo, que fijaros, aquí esta es una región que teóricamente me daría un Provender y un Loot, pero que desgraciadamente y debido a las restricciones de la carta rusa solo puedo conseguir un Provender. Me tengo que deshacer de este Loot porque no es posible, es una restricción que tiene. Por tanto, ahora sí, este Provender lo volvemos a colocar en el Dispail de Gabrilo, pero como ya he terminado mi acción y por tanto debo colocar el marcador conforme Gabrilo se ha movido, tengo que alimentarlo. Así que este Provender que ahora sí he conseguido en ese segundo Ride, lo utilizo para alimentar a las fuerzas. Otra diferencia entre la carta Rider rusa y la Teutona es que los Riders pueden actuar también si el terreno adyacente es por agua. Es decir, vamos a suponer que estuviéramos, por ejemplo, aquí. Yo podría utilizar los Riders para utilizar también el río y atacar aquí. No hay ninguna restricción en el utilizar o bien la carretera o bien el río. Esa es otra diferencia respecto a la carta Rider Teutona. La carta Rider Teutona indica claramente que tiene que ser por carretera, trackway. Bueno, esto significa que hemos conseguido un punto de victoria por parte rusa y por tanto hay que reflejarlo en el marcador. Tenemos estas fichas, aquí sería un punto completo y aquí veis la puntuación 1, 2, 3, etc. Y cuando solo son medio punto podéis girar la ficha. En este caso hemos conseguido un punto completo y por tanto lo colocamos ahí. Siguiente carta Teutona. Sale Herman y empieza aquí en Dorpat. Como veis tiene dos feudos y uno de ellos lo comparte con Jaroslav. Jaroslav fijaros que tiene también aquí su propio feudo en post porque en teoría es un príncipe que fue exiliado de esta ciudad. Entonces se exilió y buscó ayuda a los teutones. Por tanto tiene esa dualidad en caso de que consigamos capturar post pues entonces eso se veía como feudo para poder realizar operaciones futuras de leva con este personaje ahí. Herman tiene seis puntos de fuerza por tanto si se mueve gastaría un provender. Tiene un bote tiene un carro por tanto puede mover la logística con fluidez y podemos escoger por tanto si queremos realizar acciones por río o por carretera. Podríamos movernos sin ningún problema. Entonces vamos a gastar las tres acciones para hacer lo siguiente. Nos vamos a mover por río fijaros que aquí podríamos entrar hasta Guzmen o podríamos bordear el lago Peipus sin ningún problema hasta llegar a Godoff y es lo que vamos a hacer. Nos vamos a mover así y llegamos hasta Godoff con un punto de movimiento. La carta rider de Herman fijaros que aquí sí que tenemos una restricción y es que sólo una vez por carta de mando podemos utilizar a los riders. Esta es otra diferencia también respecto a la carta rider de los rusos que la pueden utilizar no sólo una vez por carta de mando sino múltiples veces sin problema. Así que vamos a utilizar esos riders para recordar tenemos que hacerlo también adyacente a carretera es otra restricción que tienen los riders teutones y vamos a atacar esta región del Pliusa River. Colocamos este marcador y también colocamos conforme nos estamos moviendo. Este ride genera como es una región que no es muy rica genera un provender para Herman. Ahora nos quedan dos acciones para emprender pero claro el problema es que la adquisición de este provender en el ride hace que ahora la logística nos obliga a ir lentos y por tanto si nos queremos mover ya sea con bote o por carretera nos obligará a gastar dos acciones de la carta de mando. Herman decide hacer un ravage es decir hacer un ride sobre Godoff es decir saquear la región y por tanto colocamos un marcador y como esta es una región rica ahora sí conseguimos un loot y un provender es decir no estamos utilizando los riders sino que estamos utilizando la propia acción de ravage que es una de las muchas acciones que podéis emprender durante la fase de campaña esta acción de ravage agota la segunda acción de la carta de Herman nos quedaría todavía una acción pero claro el problema es que ahora con todo el botín que hemos conseguido teníamos solo un provender al empezar la partida pero ahora tenemos tres porque hemos hecho dos rides un ravage y un ride y luego hemos conseguido un loot el loot de hecho ya nos obliga a ir lento sí o sí porque tenemos que ir al ritmo de los animales entonces ahora vamos tan sobrecargados que no podríamos movernos estamos totalmente parados debido a la carga que tenemos así que si queremos realizar algún tipo de movimiento adicional y aprovechar ese tercer punto pues deberíamos mirar de deshacernos de lo que hemos conseguido esa sería una opción voy a aprovechar para contaros cómo funciona el tema de la orden de suministro una de las cosas que podemos hacer aparte del ravage o hacer forrajeo etcétera es el supply el supply básicamente nos obliga a tener una fuente de suministro y trazar una ruta logística hacia nuestros feudos hacia nuestras fuentes de suministro para conseguir dicho suministro y conseguir provender entonces ¿cómo funciona? bien nuestros dos feudos los dos feudos que permiten ser la fuente de suministro de German son estas dos regiones que hay aquí aparecen esos escudos para indicarlo tenemos estos marcadores de supply source que lo podemos utilizar para tener una visualización de cuáles son nuestras fuentes entonces tenemos que establecer una ruta con carros y botes para llegar hasta ahí y poder obtener los recursos al solicitar suministro entonces recordar que German tiene un bote y tiene un carro entonces necesitamos enlazar por río con doorpad y eso lo podemos hacer con el bote el bote por tanto nos permitiría enlazar con la primera fuente de suministro y por tanto si hiciéramos gastáramos una acción de suministro podríamos recibir un punto de suministro de doorpad pero si tenemos forma de enlazar doorpad con odempah y lo podemos hacer porque tenemos un carro pues esto permite también contactar con la segunda fuente de suministro y así el suministro fluye y nos permitiría con una acción de suministro conseguir dos provender esto es como funciona el tema supply claro a medida que German fuera entrando en Rusia fijaros que ahora si yo solicito suministro desde aquí claro necesito primero enlazar por tierra con Godoff por tanto debería utilizar el carro que en teoría lo he utilizado para enlazar doorpad con odempah lo debería utilizar aquí aquí enlazo con Godoff y ahora desde Godoff hasta la primera fuente de suministro utilizo el bote por tanto ahora con una orden de suministro solo conseguiría obtener un provender porque no consigo enlazar con la segunda fuente claro el problema ahora no es suministro porque voy muy sobrado tengo loot tengo mucho provender pero bueno esto es una alternativa una opción que tendríamos en caso de que no tuviéramos comida bueno yo quiero ganar movilidad entonces los dos provender que he obtenido con el ravage y el ride los voy a perder y también voy a quitarme de encima el loot y voy a gastar ahora por tanto la tercera acción sabiendo que ahora me puedo mover ligero para volver de nuevo a doorpad y coloco el marcador de movimiento ahora debería alimentarme pero como tengo esta carta que me permite evitar esa necesidad la podemos hacer una vez por carta pues no hay ningún problema por tanto me quito esto y no me veo obligado a gastar el provender que tiene ahora mismo en el display german porque se ha podido alimentar con esos fuertes de colina que me da la carta que tiene el jugador teutón esto ahora nos obliga a actualizar la puntuación hemos conseguido un punto que iguala el saqueo que ha realizado aquí el jugador ruso por tanto el jugador teutón coloca también en su propio marcador un punto de victoria vamos ahora con la siguiente carta rusa y sale Vladislav que se encuentra ahí arriba tiene tres puntos de mando Vladislav tiene ballesteros que otorgan pues ballestas capacidad para disparar a distancia a la infantería tiene un carro tiene un provender por tanto se puede mover ligero el jugador ruso decide hacer lo siguiente moverse uno dos y tres hasta cae volvo eso obliga a moverse y obliga por tanto a tener que pagar y por tanto gastamos el provender que tiene Vladislav siguiente carta Jaroslav el príncipe ruso exiliado que está aquí en Odenpa entonces Jaroslav tiene solo dos puntos de mando y tiene un problema y es que es el único señor feudal que tiene el marcador de servicio en una zona peligrosa porque en el turno que viene ese señor feudal va a desaparecer va a tener que desbandarse porque su periodo de servicio termina entonces en este escenario desbandar ya sea por el motivo que sea por combate o porque su periodo de servicio ya finaliza desbandar a los señores feudales da un punto de victoria al otro jugador por tanto al jugador Teutón no le interesa que Jaroslav se vaya y por tanto debemos de conseguir alguna forma de pagarle para que su periodo de servicio se desplace hacia la derecha entonces ¿cómo podemos pagarle? bueno lo podríamos hacer si el propio Jaroslav tuviera por ejemplo alguna moneda en su display pero fijaros que el único que tiene alguna moneda es Germán que está aquí que acabamos de mover entonces ¿cómo podemos conseguir pagar a Jaroslav? hay varias formas de conseguir pagar a un señor feudal lo podemos hacer con las monedas que se pueden pagar en cualquier lado o podemos utilizar el LUT el LUT viene a ser un botín un premio que también sirve para pagar y animar a los señores feudales a que estén un tiempo más alargado de servicio el problema es que el LUT solo lo podemos entregar en una fortaleza amiga por tanto si estamos en territorio enemigo no podemos utilizar esto para pagar e incrementar el periodo de servicio de un señor tiene bastante lógica porque imaginaos que estamos en territorio enemigo y yo comprometo a otro señor feudal a regalarle rebaños claro esos rebaños hay que llevarlos a esta casa en el camino pueden pasar muchas cosas de manera que de alguna forma el señor feudal que recibe este premio te dice muy bien si me quieres dar rebaños dámelos pero cuando llegues a casa y cuando estemos todos tranquilos y no haya ningún problema porque entonces me puedo asegurar que esto va a llegar vivo a mi territorio así pues Jaroslav tiene que buscar una forma para conseguir ese dinero y la mejor forma para conseguirlo es hacer una tasación es decir imponer impuestos a su población para ello es obligatorio estar en el propio feudo y consume todas las cartas es decir consume todas las acciones que tiene la carta claro si yo hubiera gastado una acción aquí para hacer lo que sea y ahora decido tasar no lo podría hacer es decir tenemos que utilizar toda la carta al completo para conseguir ese dinero así que vamos a gastar toda la acción para tasar ya que estamos en el propio feudo por tanto conseguimos una moneda y tal como os he dicho antes cuando finaliza una carta no solo hay que alimentar en el caso de que hayamos hecho alguna acción que obliga a movernos sino que también podemos pagar para incrementar el periodo de servicio o desbandar en el caso de que algún señor feudal ya tenga el marcador en el turno en el que nos encontremos en este caso por tanto esta moneda que hemos conseguido la vamos a utilizar para incrementar el periodo de servicio de Jaroslav por tanto hacemos un ajuste y desplazamos esto una casilla con esto solucionamos ese problema cruciante que tiene este señor feudal siguiente carta rusa es Domais Domais tiene un problema y es que tiene cuatro provender y yo decidí al final pensar que esto es opcional aquí el jugador puede escoger como quiere repartir su transporte yo lo que hice fue coger dos botes y dos carros y ahora os explico por qué claro yo podía haber cogido perfectamente cuatro carros y por tanto tener el mismo número de carros que provender y eso me permitiría por ejemplo hacer un punto de movimiento hasta aquí o hasta aquí pero fijaros que luego si me quiero desplazar hacia la izquierda o más abajo tengo que ir sí o sí por zonas de ríos entonces claro quería tener un poco de flexibilidad el problema es que hacer este movimiento como ya no tengo suficientes carros ni para transportar toda la logística tendría que gastar los dos puntos de acción en hacer ese movimiento entonces claro Domais va muy y muy cargado así que lo que hago es deshacerme de dos puntos de provender me quedo por tanto solo con dos y ahora sí me puedo mover de forma fluida por río y por carretera quiero ganar movilidad entonces vamos a gastar la primera acción para hacer justamente esto y aquí el tema es si acudir hacia aquí abajo o acudir en ayuda de posibles combates que hay aquí arriba decido ir arriba aquí debemos por tanto alimentarnos porque nos hemos movido y por tanto pierdo un provender me quedo solo con uno jugador teutón activa a Nutanabel los príncipes de Dinamarca bien Nutanabel están aquí en Reval entonces cuando queremos realizar una acción de navegación también consume toda la carta al igual que la tasación y por tanto tenemos que empezar el movimiento en puerto es la única condición y el lugar de destino no puede estar ocupado por fuerzas enemigas es decir si por ejemplo aquí el jugador ruso estuviera todavía en el Neva y yo quiero desembarcar ahí no lo puedo hacer porque hay fuerzas enemigas pero como este jugador se ha movido hasta Caibolomo yo ahora puedo desembarcar por ejemplo aquí en el Luga o aquí en el Neva tengo capacidad para hacerlo recordar que en este juego a la hora de transportar tenemos que mirar cuánta caballería tenemos porque cada caballería obliga a tener barcos en un número parecido en un número idéntico en este caso el jugador teutón tiene dos caballos y tiene dos provender así que necesita cuatro barcos solo tenemos dos pero por eso reclutamos esta carta de Cox esto permite tener naves de más calado más fuertes y resistentes y duplica el valor efectivo de cada barco por tanto estos dos barcos es como si fueran cuatro por tanto puedo cargar los dos provenders y los dos caballos ahora viene el jugador ruso para representar que tiene barcos de calado más ligeros que son barcos que se utilizan normalmente para navegar por los ríos que hay en la zona por ejemplo desde Nonkorov hasta el mar báltico hasta la parte de arriba pues el calado de los barcos rusos al ser más ligero obliga a que si el jugador ruso quiere realizar una operación parecida a lo que quieren hacer ahora Nutanabel los príncipes de Dinamarca tienen que utilizar dos barcos por cada unidad de caballería por tanto esa es otra diferencia entre rusos y teutones y desembarcan en el Neva automáticamente el Neva queda conquistado y el Neva veis que hay como un barco aquí también tenéis otro estos son centros comerciales y los centros comerciales dan un punto de victoria al jugador que los conquista por tanto esto genera un punto de victoria para el jugador teutón y ya no se puede hacer nada más es decir esta acción consume completamente la carta este movimiento también obliga a colocar el marcador de movido combatido es decir es evidente que hemos realizado un largo viaje por mar hasta llegar allí y por tanto eso nos obliga a alimentarnos tenemos dos provender por tanto consumimos uno y sin ningún problema consumimos uno porque solo tenemos cinco fichas recuerda que si tuviéramos más de seis deberíamos consumir dos provender ajustamos marcador de victoria el jugador teutón ha conseguido un punto adicional vamos con el ruso que activa de nuevo a Gabrilo dos acciones Gabrilo va a utilizar a los riders para saquear aquí recuerda que Gabrilo está saqueando toda esta zona y saquea la población de Axel entonces eso genera un provender y en realidad generaría también un loot pero tal como os he dicho la carta de riders de Gabrilo no permite poder agenciarse con el loot así que conseguimos un provender el tema es que si conseguimos el provender luego no podamos a poder movernos porque ahora tendríamos mucho más que carros por tanto el jugador ruso decide deshacerse de ese provender para no quedar limitado en las acciones y por tanto hace un punto de movimiento para moverse aquí eso sería la primera acción y hace otro ride sobre Wenden recordar que esto como es una región rica también genera loot pero insisto la carta rider de los rusos no permite conseguirlo esta vez sí que se va a quedar el provender del jugador ruso porque la segunda acción la va a emprender haciendo un ravage sobre Tolowa es decir sobre la propia sin moverse va a hacer un ravage por tanto debemos de colocar este marcador y esto genera adicionalmente otro provender más por tanto serían dos provender pero como ahora ya hemos acabado las dos acciones de Gabrilo y hay que alimentarse porque se ha movido pues entonces uno de los dos lo utilizamos para alimentarnos fijaros por tanto la acción de Gabrilo como está saqueando toda esta zona y esto ha permitido conseguir de nuevo un punto de victoria por tanto el jugador ruso iguala la conquista que ha hecho del Neva el jugador teutono vamos con la siguiente carta teutona activamos de nuevo a German que recordad está aquí German se deshizo de los provender y del loot que consiguió en los raids para ir ligerito seguimos teniendo un provender seguimos teniendo un carro y un bote vamos a utilizar a German para hacer los siguientes vamos a mover por río y vamos a llegar hasta la región de Uthmen que está aquí y aquí podemos hacer varios saqueos incluso podemos pararnos para hacer un ravage sobre esta propia población pero vamos a hacer un raid y vamos a hacerlo sobre esta región de aquí vamos a aprovechar que German tiene recordar la carta riders y por tanto vamos a hacer un ravage sobre esta región de aquí colocamos el marcador eso sería medio punto y como es una región digamos pobre solo conseguimos un provender entonces ese provender de nuevo nos encontramos que me haría ir muy lento porque incrementaría dos y no tengo la capacidad de transporte para ir fluido me vería obligado en el siguiente movimiento a gastar dos acciones y no lo quiero por tanto el provender que obtengo del raid me deshago de él gasto un segundo punto para moverme a Augaunia y vamos a gastar la tercera acción para movernos desde hasta Ythborgs bien aquí es una fortaleza y sabemos que es una fortaleza o es una fortificación porque tiene el nombre enmarcado en cuadrado y además aquí este 1 como aquí este 3 indica un poco el tamaño de la guarnición automáticamente cuando entramos en una región donde hay una fortificación se coloca un marcador de asedio en este caso estamos asediando un fuerte y la guarnición que hay es hombres de armas que tienen la habilidad ballesteros y además tienen una fortificación que les da tres puntos de defensa fijaros que cuanto más grande es la fortificación más guarniciones os vais a encontrar y aquí acabaría por tanto la acción de Germán finalizada aquí la acción de Germán recordad que hemos hecho un right sobre esta zona y por tanto hemos conseguido medio punto de victoria así que lo debemos indicar y por tanto tenemos ahora dos puntos y medio siguiente carta rusa estamos llegando ya casi al final activamos a Vladislav que está aquí claro ahora podemos hacer varias cosas o volver sobre nuestros pasos e intentar enfrentarnos a Nutanabel esta podría ser una opción o bien podríamos seguir hacia adelante e intentar aprovechar ahora que toda esta la estonia danesa está vacía podríamos aprovechar aquí para hacer un montón de right tenéis que pensar que Vladislav no tiene riders y va un poco mal de suministro fijaros aquí lo único que tiene Vladislav son ballesteros una carta que le da habilidades a la infantería pero ahora mismo no tiene suministros entonces claro tiene solo cuatro puntos de fuerza mientras que Nutanabel tiene un poquito más de fuerzas además tienen ballesteros es decir tanto Vladislav como Nutanabel tienen ballesteros ambos tendrían por tanto características muy parecidas entablar combate en este juego es peligroso así que quizás sería mejor dejar a Domais para hacer esas acciones dejarlo aquí atrás cubriendo la zona mientras que aprovechamos que está toda la estonia danesa pues desprotegida para entrar a saco así que es lo que vamos a hacer no obstante antes de entrar en territorio enemigo vamos a hacer un forage es decir vamos a forrajear en nuestra región para poder alimentarnos el forrajeo se puede hacer siempre y cuando la región no haya sido saqueada por tanto por ejemplo yo no podría hacer un forage aquí estaría la región saqueada y ya no queda nada aquí lo puedo hacer sin ningún problema el único requisito es poderlo hacer en un fuerte que sea amistoso o bien en cualquier lado en verano fijaros por tanto que en verano para representar que pues digamos estamos en un periodo estival que permite que crezcan las cosas en cualquier lado pues podemos hacer perfectamente el forrajeo en cualquier región pero cuando llega el invierno y llega la rasputiza solo podemos hacer un forrajeo exitoso en un lugar donde hay una fortaleza para indicar que solo ahí se dan unas condiciones que nos permite conseguir comida entonces el forrajeo es una acción y automáticamente conseguimos un provender por tanto colocamos el provender aquí y ahora sí nos podemos alimentar hemos gastado una de las tres acciones la segunda acción la gastamos para movernos a narguia y ahora aquí por ejemplo podríamos hacer un ride y es lo que vamos a hacer saqueamos toda la región colocamos un marcador de ravage y esto permite generar automáticamente un loot y un provender porque claro aquí no estoy utilizando rider sino que estoy utilizando la habilidad ravage esta es una región donde hay una zona urbana y por tanto consigo ese premio por tanto el provender que teníamos lo giramos a dos y obtenemos loot vamos con la siguiente carta de mando rusa y sale Vladislav que está aquí arriba y vamos a hacer lo siguiente Vladislav tiene un problemilla y es que ahora mismo no tiene suministros entonces podemos mirar de generar esos suministros de alguna otra forma y lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a hacer un forage es decir un forageo el forageo lo podemos hacer siempre que estemos en verano lo podemos hacer en cualquier lado es decir en función de la estación en la que nos encontremos puede ser que no podamos hacer un forage por ejemplo en regiones como estas de aquí porque representa que en invierno o en Rasputitsa las condiciones no son tan buenas para conseguir recursos pero en verano lo podemos hacer en cualquier lado mientras sea territorio amigo y si estamos en periodo que no es verano entonces tenemos que hacerlo en un stonehole que se dice en una fortificación bien vamos a hacer por tanto un forageo eso no es saquear sino simplemente intentar conseguir recursos de la región eso permite generar automáticamente un provender eso gasta una de las tres acciones la segunda acción nos vamos a mover a Narwia y aquí vamos a hacer un raid es decir vamos a hacer un ravage vamos a saquear la zona eso gasta por tanto la tercera acción y como es una zona rica genera un provender y un loot por tanto hemos pasado de no tener absolutamente nada a tener dos provender y un loot y ahora podemos y debemos pagar para alimentar a las topas entonces podemos utilizar o bien el provender o bien también podemos utilizar el loot para alimentar a las fuerzas prefiero quitarme de encima el loot por tanto lo utilizamos para alimentar y así termina la acción hemos conseguido medio punto de victoria y por tanto ajustamos aquí también el marcador ruso estamos empatados ahora mismo todos tienen dos puntos y medio última carta de mando teutona y sale nut anabel que está ahí nut anabel tienen un carro dos barcos y ningún provender por tanto necesitaría obtener provender de alguna forma y vamos a hacer lo siguiente nos vamos a mover a bot vamos a colocar un marcador de ravage vamos a hacer un saqueo y eso automáticamente nos permite conseguir un provender que es el que vamos a utilizar para alimentarnos puesto que nos hemos movido esto genera automáticamente medio punto de victoria por tanto pasamos a tener tres puntos de victoria eso termina la acción de nutanabel y vamos con la última carta rusa que es domaj que está aquí entonces domaj tiene dos puntos de movimiento tiene un provender tiene dos botes y dos carros por tanto puede moverse perfectamente y lo que vamos a hacer es movernos y lo vamos a hacer de la siguiente forma uno y dos podemos perfectamente transportar la logística esto nos obliga a comer por tanto domaj consume el provender que le queda se queda sin nada pero suficiente para alimentar a las topas esto terminaría la fase de campaña pero antes de pasar al siguiente turno hay que comprobar si los señores feudales sufren desgaste es decir si alguno de los elementos que tienen de activo pues se desgasta entonces para saber si hay que eliminarse algún activo por ese motivo básicamente tenéis que mirar los displays de los jugadores de los señores respectivos y comprobar si hay más de un elemento de algún activo en concreto es decir si por ejemplo hay más de un carro o hay más de un bote o incluso si hay más de una capacidad entonces el jugador tiene que eliminar alguno de esos activos de ese señor feudal por ejemplo Domais tiene dos botes y dos carros y tiene que deshacerse de alguno de los dos elementos entonces lo que vamos a hacer es quitarnos un bote y con esto cubrimos la necesidad de cubrir ese desgaste aquí Gabrilo le pasa lo mismo tiene más de un carro y eso valida el tener que deshacerse de algo nos podemos deshacer o viendo un carro o viendo un bote no necesariamente nos tenemos que deshacer del elemento que sobra y también nos podemos deshacer de alguna habilidad entonces Gabrilo justamente está aquí abajo y como podéis ver aquí los botes no son muy necesarios de momento es más necesario las carretas así que nos vamos a deshacer de ese bote el jugador teutón tiene un señor feudal que sí que tiene más de un activo en concreto por ejemplo tiene dos barcos y tiene dos cartas y nos podemos deshacer por tanto o bien de alguno de estos activos de aquí o bien de alguna de las cartas entonces puesto que ya no necesitamos tanto los barcos porque ya hemos hecho lo que queríamos que era desembarcar en el Neva nos vamos a deshacer de esta habilidad y con eso cumplimos el requisito del desgaste las cartas siempre vuelven al mazo por tanto la devolvemos al mazo y ahora sí ya habríamos cumplido por tanto estas necesidades de desgaste para representar un poco que los elementos los activos evidentemente sufren toda una serie de penurias durante la fase de campaña y por tanto hay que pagar ese peaje ahora sí esto terminaría aquí la fase de campaña y iríamos por tanto al segundo turno y nada espero que os haya gustado un saludo que os haya gustado